Utilizar los métodos correctos al montar un rodamiento es un factor determinante para lograr su máxima vida útil, potencial. El ciclo de vida de un rodamiento SKF consta de seis pasos. La compra de un rodamiento de un distribuidor autorizado ayuda a proteger a los clientes de la posibilidad de que se le provea rodamientos falsificados de inferior calidad. Montar el rodamiento incorrectamente puede afectar su vida útil, tema que se explicará con más detalle en este curso. La lubricación realizada correctamente es un paso muy importante para alcanzar la vida útil del rodamiento. El lubricante utilizado debe ser el adecuado para la aplicación y debe suministrarse en la cantidad correcta. Las aplicaciones alineadas de manera incorrecta pueden implicar carga, fricción y vibración adicionales para el rodamiento. Así, se puede acelerar la fatiga y reducir la vida útil del rodamiento. El monitoreo básico de la conducción le permitirá detectar problemas potenciales y lo ayudarán a evitar paradas no planificadas de sus máquinas. Es extremadamente importante desmontar de manera correcta los rodamientos para que la vida útil del rodamiento de reemplazo no se vea comprometida. Esto se explica con más detalle en este curso. Este curso se centrará en los métodos, herramientas y productos de SKF para la realización correcta del montaje y desmontaje de rodamientos en todos los ciclos de vida. Con este conocimiento, sus clientes pueden ayudar a maximizar la vida útil de los rodamientos y a la vez incrementar la productividad y la eficacia de la planta. Para ayudar a sus clientes a obtener la máxima vida útil de sus rodamientos, es importante realizar el montaje y desmontaje correctos, aplicar las prácticas de mantenimiento correctas y utilizar las herramientas adecuadas a lo largo del ciclo de vida del rodamiento. Las investigaciones muestran que las causas más comunes de fallas prematuras de los rodamientos son Montaje incorrecto, lubricación deficiente, contaminación y fatiga. Haga clic en cada bola dañada para obtener más información sobre las diversas causas de las fallas prematuras. Haga clic en cada bola dañada para obtener más información sobre las diversas causas de la planta. Haga clic en cada bola dañada para obtener más información sobre las diversas causas de la planta. Se puede prolongar considerablemente la vida útil del rodamiento. El montaje y el desmontaje son dos pasos importantes, entre otros en el ciclo de vida del rodamiento, que implican decisiones que afectan la condición del rodamiento y la aplicación a la que sirve. Las causas más comunes de fallas prematuras de los rodamientos son Montaje incorrecto, lubricación deficiente, contaminación y fatiga. Este curso brinda una perspectiva general de los métodos, las herramientas y los productos preferidos que se deben utilizar para el mantenimiento correcto de los rodamientos durante todo el ciclo de vida. Con este conocimiento, usted ayuda a sus clientes a prolongar considerablemente la vida útil de los rodamientos y a incrementar la productividad y la eficacia de la planta. Cada aplicación puede requerir diferentes métodos para un montaje correcto y eficiente del rodamiento. Los métodos se dividen en dos grupos con diferentes condiciones y herramientas. Montaje en frío, sin la aplicación de calor. Y el montaje en caliente, en el que se utiliza calor para dilatar el rodamiento y aliviar su ajuste de interferencia. Cada grupo consta de varias técnicas. Para el montaje en frío, hay métodos y herramientas mecánicos y métodos hidráulicos, que incluyen el método de calado de rodamientos SKF Drive Up y el método SKF de inyección de aceite. Así como el método Sensor Mount, para rodamientos que estén equipados adecuadamente. Cuando se trata de montar rodamientos mediante calor, también hay una serie de métodos que utilizan diferentes tipos de herramientas para calentar el rodamiento. Las herramientas incluyen calentadores de inducción, placas eléctricas de calentamiento, gabinetes de calentamiento, aros de calentamiento y baños de aceite. Para obtener más información sobre antecedentes de las soluciones de SKF y sus beneficios, haga clic en los botones leer más de la pantalla. Cuando esté listo, pase a la siguiente sección para aprender acerca de la preparación necesaria antes de seleccionar un método de montaje adecuado para instalar los rodamientos. Al planificar el montaje, debe estudiar los planos e instrucciones para determinar el orden correcto de montaje de los componentes, el tipo y tamaño correctos de rodamiento, así como la versión y también el lubricante correcto y la cantidad que se utilizará. Esta información le ayudará a seleccionar el método y las herramientas de montaje adecuados. Las herramientas y los métodos utilizados para montar los rodamientos a menudo dependen del tamaño del rodamiento. En general, los rodamientos se pueden clasificar en rodamientos pequeños con un diámetro de agujero de 80 milímetros o menos, rodamientos medianos con un diámetro de agujero entre 80 milímetros a 200 milímetros, y por último, rodamientos grandes, que son rodamientos con un diámetro de agujero de 200 milímetros a más. La limpieza es esencial para los rodamientos, alcancen una vida útil. Los rodamientos siempre se deben almacenar en lugares frescos y secos, en los estantes que no estén sometidos a las vibraciones de las máquinas adyacentes. Para proteger al rodamiento de la contaminación el mayor tiempo posible, se le debe dejar en su embalaje original, hasta inmediatamente antes del montaje. Siempre que sea posible, los rodamientos deben montarse en un lugar seco y libre de polvo. Sin embargo, cuando no es posible mover la máquina a un entorno protegido contra el polvo, los rodamientos deben montarse en la zona de producción. En estas circunstancias, el rodamiento y la posición del montaje deben cubrirse o envolverse con plástico, cuando no se esté trabajando con ellos, hasta que se complete el montaje. Los métodos y las herramientas de SKF proporcionan un alto grado de seguridad, siempre y cuando se cumplan todas las medidas correspondientes que incluyen. Siempre use de protección, incluso guantes, adecuada al puesto de trabajo, especialmente al manejar rodamientos calientes o al trabajar con lubricantes. Siempre use herramientas de elevación o de transporte recomendadas y nunca golpee el rodamiento directamente con una herramienta dura. El rendimiento satisfactorio de los rodamientos depende de los componentes asociados, tales como el asiento del eje, el agujero de soporte, los sellos y demás componentes. Antes del montaje, compruebe la precisión dimensional y de forma de que todos los componentes asociados con respecto a las especificaciones del fabricante de la máquina. Si no están disponibles, consulte el catálogo de rodamientos SKF. Documente los valores medidos. También hay que preparar los componentes asociados, según se indica a continuación. Monte todos los componentes que se deben montar antes de montar el rodamiento. Para un ajuste apretado, sobre un eje o un soporte, hay que recubrir el asiento del rodamiento con una capa fina de aceite ligero. Para un ajuste flojo, sobre un eje o un soporte, hay que recubrir el asiento del rodamiento con un agente de anticorrosión de SKF. Y si el eje o el manguito están equipados para la inyección de aceite, asegúrese de que los conductos o ranuras estén limpios. Los rodamientos casi siempre se montan sobre el asiento o soporte, donde uno tiene un ajuste de interferencia y el otro un ajuste con juego. Para rodamientos con agujero paralelo, la interferencia o juego se determina durante la fabricación por el tamaño con el que se fabrique el eje y los asientos de soporte. Los rodamientos con agujero cónico solo se utilizan cuando se requiere que el aro interior tenga un ajuste de interferencia sobre el eje, el manguito de fijación o del desmontaje. El grado de ajuste de interferencia se determina por la distancia de calado del aro interior de la conicidad. Al montar rodamientos pequeños en ejes cilíndricos o en soportes, se debe tener cuidado para asegurarse de que la fuerza requerida para superar el ajuste de interferencia se aplique siempre al aro con el ajuste de interferencia. Si la fuerza de montaje se aplica al aro sin el ajuste de interferencia, dicha fuerza se transmite a través del contacto de los elementos rodantes de ambos aros al aro de ajuste de interferencia y causa daños por impacto que inevitablemente resultan en la falla prematura del rodamiento. La forma correcta de montar un rodamiento pequeño sin el riesgo de aplicar fuerza al aro incorrecto y así dañar el rodamiento e iniciar una falla temprana es utilizar la herramienta de montaje de rodamientos de SKF. Esta herramienta aplica la fuerza de montaje al aro con el ajuste de interferencia que de manera eficaz y uniforme al montar los rodamientos en el asiento de los cónicos. Asegúrese de que no se haya calado a demasiada distancia ya que puede eliminar todo el juego interno radial y posiblemente se dañe el rodamiento. Consulte a un ingeniero de aplicaciones de SKF para determinar el ajuste correcto para la disposición de rodamientos y la instalación específica. Además, el catálogo de rodamientos SKF y el manual de mantenimiento de rodamientos SKF contienen lineamientos y detalles útiles sobre la determinación del ajuste de la interferencia adecuada. El montaje en frío es la forma más común de montar rodamientos con agujero cónico y cilíndrico. Según la aplicación y los requerimientos, SKF ofrece tres métodos diferentes de montaje en frío Los métodos mecánicos El método de calado de rodamiento SKF Drive Up El método SKF de inyección de aceite Los métodos mecánicos se utilizan generalmente para calar rodamientos pequeños con agujero cónico o cilíndrico sobre un eje o un soporte. Los otros dos métodos utilizan herramientas hidráulicas para facilitar el montaje. Son los métodos preferidos para calar rodamientos medianos y grandes con agujero cónico sobre un asiento cónico. Para aplicaciones especiales se pueden equipar los rodamientos de rodillos o rótulas grandes con agujero cónico con un sensor para indicar la reducción del juego logrado. Este método se conoce como Sensor Mount y un ingeniero de aplicaciones de SKF le puede dar más explicaciones sobre este método. SKF ofrece herramientas mecánicas y técnicas para montar rodamientos pequeños principalmente y algunos rodamientos medianos sobre asientos cilíndricos y cónicos que incluyen las disposiciones con manguitos de fijación y de desmontaje. Las herramientas mecánicas ayudan a evitar el daño de instalación al aplicar la fuerza al aro del rodamiento con el ajuste de interferencia. La amplia variedad de herramientas de SKF incluye herramientas de montaje y llaves para prácticamente todas las necesidades de montaje de las disposiciones más comunes. Haga clic en cada herramienta para obtener más información sobre las características y beneficios. Gracias. Para montar rodamientos pequeños con agujeros cilíndricos te recomiendo utilizar el kit de herramientas de montaje de rodamientos TMFT36 de SKF. Se debe calar el rodamiento en el eje mediante la combinación correcta de aro de impacto y manguito y luego golpear el manguito con un martillo de poliuretano. Si el eje tiene una rosca externa o una rosca interna ambas se pueden utilizar para montar el rodamiento. Los ejes roscados externamente necesitan una llave de gancho o una llave de impacto para girar la tuerca de fijación del rodamiento. Si se tiene que precisar un rodamiento en el eje y en el agujero del soporte al mismo tiempo la fuerza del montaje se debe de aplicar por igual en ambos aros. Los rodamientos pequeños y medianos se pueden calar sobre un asiento cónico utilizando una tuerca de fijación. Utilice una llave de gancho o de impacto para apretar la tuerca y calar el rodamiento hasta su asiento cónico. El juego de llaves para tuercas de fijación TMHN7 de SKF está especialmente diseñado para montar los rodamientos de bolas a rótula así como de pequeños rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos de rodillos toroidal SCARF. Sobre asientos cónicos El uso de estas llaves reduce al mínimo el riesgo de apretar en exceso la tuerca de fijación lo cual puede eliminar el juego radial del rodamiento y así causar daños a los rodamientos. Cada llave está claramente marcada con el ángulo de apriete correcto para asegurar que el juego interno radial residual correcto permanece después del montaje. Otras disposiciones de rodamientos que son adecuadas para los métodos de montaje mecánicos son los manguitos de desmontaje pequeños que se pueden calar en el agujero del rodamiento utilizando una tuerca de fijación, tuerca hidráulica o placa de fijación. Un juego interno adecuado es importante para que un rodamiento alcance su máxima vida potencial. El juego interno de un rodamiento es la distancia total a través de la cual se puede mover un aro del rodamiento con respecto al otro. El movimiento en la dirección radial se llama juego interno radial. El movimiento en la dirección axial se denomina juego interno axial. El juego interno radial antes del montaje es, por lo general, mayor que el juego de funcionamiento puesto que el aro interior se dilata al aro exterior, se comprime debido al ajuste de interferencia y los aros interiores y los elementos rodantes tienden a funcionar a temperaturas más altas que los aros exteriores y, por lo tanto, se dilatan lo que reduce el juego interno. Como regla general, un juego interno radial de funcionamiento debe ser levemente mayor que cero. El juego interno radial de un rodamiento es de gran importancia para lograr un funcionamiento satisfactorio. Si el juego interno radial se elimina por completo, es posible que las cargas internas excesivas y las altas temperaturas de funcionamiento causen una falla prematura, mientras que el juego interno excesivo dará lugar a deslizamientos y concentraciones de carga en el rodamiento que también pueden resultar de una falla prematura. El juego interno es un aspecto importante del montaje de rodamientos. Es necesario recordar este concepto durante esta capacitación. Se prefiere el método de calado de rodamientos SKF Drive Up siempre que sea posible. Cuando se montan rodamientos medianos y grandes con agujero cónico, este método proporciona un medio sencillo y eficaz para montar los rodamientos con agujero cónico. Solo requiere que se controle la distancia de calado mediante un reloj comparador. Cuando no se puede utilizar el método de calado de rodamientos SKF Drive Up o el equipo no está disponible, es posible montar rodamientos medianos y grandes con agujero cónico midiendo el juego interno radial con galgas de espesores. El juego interno radial se debe medir antes, durante y después del montaje. Antes de medir, gire el aro interno o exterior un par de veces. Asegúrese de que ambos aros del rodamiento y del rodillo estén alineados y dispuestos centralmente uno respecto al otro. Seleccione una ola de espesores que sea levemente más delgada que el valor mínimo para el juego inicial del rodamiento. Cuando se mide, mueva la hoja hacia adelante y hacia atrás entre el centro del rodillo y el camino de la rodadura del aro exterior. Para los rodamientos de dos hileras, la hoja se debe deslizar entre el camino de rodadura del aro exterior y un rodillo de ambas hileras al mismo tiempo. De lo contrario, resultará una medición falsa. Repita entre este procedimiento utilizando una hoja más gruesa cada vez que pueda sentir una resistencia al deslizar una ola entre el aro exterior y los rodillos. No gire el rodamiento ni la hoja de la galga de espesores. Tome mediciones entre el aro exterior y el rodillo superior antes del montaje. Después del montaje, tome mediciones entre el aro exterior y el rodillo inferior. Los valores recomendados para la reducción del juego radial los proporciona herramientas de ingeniería de SKF en skf.com. El método de calado de rodamientos SKF Drive Up incorpora el uso de la tuerca hidráulica HMV de SKF serie E que incluye un reloj indicador y una bomba hidráulica equipada con un manómetro digital. El ajuste correcto se logra controlando el calado axial del rodamiento desde una posición inicial predeterminada. El método de calado de rodamientos SKF Drive Up se basa en un procedimiento de montaje de dos etapas. En la primera etapa se aplica una presión predeterminada a la tuerca hidráulica para alcanzar una posición inicial confiable. Durante la segunda etapa se incrementa la presión sobre la tuerca hidráulica para empujar más el aro interior del rodamiento en su asiento cónico hasta que el reloj indicador indique un desplazamiento axial predeterminado utilice skf.com slash mount o el programa del método de calado de rodamientos SKF Drive Up para calcular la distancia de calado requerida las herramientas de ingeniería de SKF están disponibles en skf.com y el programa incluye la información detallada sobre el método de calado de rodamientos SKF Drive Up El método SKF de inyección de aceite es una técnica adecuada para el montaje de rodamientos medianos y grandes y de otros componentes en asientos cónicos sobre ejes manguitos de fijación y manguitos de montaje con un ajuste de interferencia siempre que el eje o manguito se hayan preparado de manera adecuada este reduce drásticamente la fuerza de calado requerida mientras permite el control preciso de la distancia de calado el concepto de método SKF de inyección de aceite es separar las superficies de contacto mediante una fina película de aceite inyectada a alta presión con lo que prácticamente se elimina la fricción entre ellas SKF ofrece una amplia selección de productos que incluyen bombas hidráulicas inyectores de aceite y accesorios que permiten aplicar el método en la práctica el método SKF de inyección de aceite se puede utilizar cuando se controla el montaje por medio de la medición del juego interno radial residual de rodamiento con las galgas de espesores cuando se mide la distancia de calado o junto con el método de calado de rodamientos SKF drive up el programa de método SKF de inyección de aceites se puede descargar en SKF punto com el programa le da apoyo con la información y los cálculos cuando se utiliza este método de SKF hay varios pasos que se deben seguir cuando se monta un rodamiento utilizando el método de inyección de aceite primero observemos el procedimiento para montar rodamientos medianos y grandes con un eje cónico siga las instrucciones de la lección anterior sobre la preparación si el montaje se controla midiendo el juego interno residual del rodamiento con galgas de espesores mida primero el juego interno radial inicial antes del montaje como se describió anteriormente y luego determine el juego interno residual requerido después del montaje si se utiliza el método de calado de rodamientos SKF drive up determina la reducción del juego requerida y la distancia de calado axial cubra el agujero del rodamiento con una capa fina de aceite ligero y empuje el rodeamiento hacia el asiento cónico del eje si se utiliza una tuerca de fijación para calar el rodamiento lubrique con pasta de bisulfuro de medildeno la rosca del eje y la cara lateral de la tuerca de fijación que se pondrán en contacto con el aro interior del rodamiento enrosque la tuerca de fijación o la tuerca hidráulica en la rosca del eje con la mano hasta que haga contacto con la cara lateral del aro interior del rodamiento y este se mantenga firmemente en su posición de la conicidad instale las tuberías y accesorios adecuados en el agujero roscado para el suministro de la inyección del aceite en el extremo del eje conecte la bomba hidráulica adecuada si se controla el montaje mediante la medición del juego interno residual del rodamiento inyecte aceite de montaje SKF entre las superficies de contacto hasta que la capa del aceite la separe cale el rodamiento hasta su posición final en el eje apretando la tuerca de fijación o mediante el bombeo de aceite a la tuerca hidráulica continúe e inyecte fluido entre las superficies mientras cala el rodamiento la posición de calado final se determina por el monitoreo del juego interno radial residual si se controla el montaje por el método de escalado del rodamiento SKF drive up antes de aplicar la inyección de aceite aplique la presión predeterminada a la tuerca hidráulica para llegar a la posición inicial requerida cuando se alcanza la posición inicial comience a inyectar aceite de montaje SKF entre las superficies de contacto y reanude el bombeo de aceite a la tuerca hidráulica hasta que el rodamiento alcance la distancia de calado requerida cuando el montaje finaliza habrá la válvula de descarga de aceite hacia la bomba utilizada para la inyección de aceite para cualquiera de los dos métodos deje la tuerca de fijación o tuerca hidráulica a presión en su posición para asegurar el rodamiento durante 20 minutos como mínimo y repetir que el fluido de inyección de aceite drene hacia la bomba si se usan galgas de espesores compruebe que el juego interno radial residual todavía está en conformidad con los valores recomendados retire la tuerca de fijación de la rosca del eje o libere la presión de la tuerca hidráulica y retírela de la rosca del eje retire los accesorios y tuberías de inyección de aceite por último fije el rodamiento con una tuerca de fijación o placa de fijación de acuerdo con la disposición y asegure que no cale más de la conicidad el método SKF de inyección de aceite también es adecuado para montar rodamientos medianos o grandes con agujero cónico sobre un manguito de fijación comience con la preparación correspondiente según se establece en la sección de preparación observemos los pasos de procedimiento de montaje si se controla el montaje midiendo el juego interno residual del rodamiento con galgas de espesores determine el juego interno residual requerido después del montaje y mire el juego interno radial inicial antes del montaje si se utiliza el método de calado de rodamientos SKF drive up determine la reducción del juego requerida y a la distancia de calado axial retire la tuerca y el dispositivo de fijación del manguito de fijación si se utiliza la tuerca de fijación para calar el rodamiento recubre la rosca y el lado de la tuerca de fijación que enfrenta el rodamiento con una pasta de bisulfuro de modildeno recubre el agujero del manguito de fijación y el asiento del rodamiento cónico con una fina capa de aceite ligero deslice el manguito en su posición sobre el eje y coloque el rodamiento en el manguito enrosque la tuerca de fijación a una tuerca hidráulica sobre el manguito hasta que el rodamiento se mantenga con firmeza en posición sobre el asiento cónico instale los accesorios y tuberías adecuadas en el agujero roscado del manguito para el suministro de la inyección del aceite conecte las bombas hidráulicas adecuadas para la inyección de aceite y la tuerca hidráulica si se utiliza si se controla el montaje midiendo el juego interno residual del rodamiento inyecte aceite de montaje SKF al puerto de inyección de aceite del manguito de fijación cale el rodamiento hasta su posición final en el eje apretando la tuerca de fijación o mediante el bombeo de aceite a la tuerca hidráulica y controle el juego interno residual hasta que esté dentro de los límites requeridos continúe inyectado hondo fluido entre las superficies durante el calado de rodamiento si se utilizan galgas de espesores la posición final se determina por el juego radial residual requerido si se controla el montaje mediante el método de calado de rodamiento SKF drive up antes de aplicar la inyección de aceite aplique la presión predeterminada a la tuerca hidráulica hasta llegar a la posición inicial requerida que se obtiene de skf.com slash mount cuando se alcance la posición inicial comience a inyectar aceite de montaje SKF al puerto de inyección de aceite del manguito de fijación y reanude el bombeo de aceite a la tuerca hidráulica hasta que el rodamiento alcance la distancia de calado requerido cuando el montaje finaliza abra la válvula de descarga de aceite hacia la bomba conectada a los puertos de inyección de aceite deje la tuerca de fijación o la tuerca hidráulica presurizada en su posición para asegurar el rodamiento durante 20 minutos como mínimo y permitir que el fluido de inyección de aceite drene hacia la bomba si se usan galgas de espesores compruebe que el juego residual todavía esté en conformidad con los valores recomendados desconecte el suministro de aceite al manguito y retire los accesorios retire la tuerca de fijación a la tuerca hidráulica por último fije el rodamiento con una tuerca de fijación o placa de fijación de acuerdo con la disposición y asegúrese de que el rodamiento no cale más de la conicidad cuando se monta un rodamiento sobre un manguito de desmontaje también se puede utilizar el método SKF de inyección de aceite comience con la preparación correspondiente descrita en la sección de preparación si se controla el montaje midiendo el interior radial inicial antes del montaje y determine el juego interno residual requerido después del montaje si se utiliza el método de calado de rodamiento SKF drive up determine la reducción del juego requerida y la distancia de calado axial recubra todas las superficies de contacto con una fina capa de aceite ligero y coloque el rodamiento centralmente en el eje contra el resalte empuje el manguito a lo largo del eje dentro del agujero del rodamiento si utiliza una tuerca de fijación en la rosca del eje o una placa de fijación para calar el manguito de desmontaje lubrique las roscas y las superficies de contacto y proceda al montaje cuando se utiliza una tuerca hidráulica para calar el manguito en el agujero del rodamiento enrosque la tuerca en la rosca del manguito con el pistón de cara hacia afuera y deje un espacio que corresponda como mínimo a la distancia de calado y ponga un tope en el eje para que el pistón trabaje contra él instale los accesorios y tuberías adecuadas para el puerto de inyección de aceite en el manguito de desmontaje y conecte la bomba adecuada si se controla el montaje midiendo el juego interno residual del rodamiento inyecte aceite de montaje SKF cale el rodamiento a su posición final apretando la tuerca de fijación o la placa de fijación o presurizando la tuerca hidráulica y controle el juego interno radial residual hasta que esté dentro de sus límites si se utiliza el método de calado de rodamiento SKF drive up no inyecte aceite todavía pero aplique la presión determinada a la tuerca hidráulica para alcanzar la posición inicial luego presurice los puertos de inyección de aceite y cale el manguito hasta la distancia de calado axial requerida mediante la aplicación de presión a la tuerca hidráulica cuando el montaje finaliza abra la válvula de descarga de aceite de la bomba conectada a los puertos de inyección de aceite deje la tuerca de fijación la placa de fijación o la tuerca hidráulica presurizada en posición para asegurar que el manguito durante 20 minutos como mínimo al fin de permitir que el aceite inyectado drene hacia la bomba si se utilizan galgas de espesores compruebe que el juego radial residual cumple los valores recomendados desconecte el suministro de aceite y el manguito y retire los accesorios retire la tuerca de fijación la placa de fijación o la tuerca hidráulica asegure el manguito con el dispositivo de retención adecuado según la disposición el método sensor mount permite que se monten con precisión los rodamientos de rodillos a rótula SKF y los rodamientos de rodillos soroidal SCARP con agujero cónico sin medir el juego interno radial ni la distancia de calado antes o después del montaje este método es adecuado para rodamientos con diámetro de 340 milímetros o más para llevar a cabo el montaje con el método sensor mount se utiliza un sensor incorporado en el aro interior del rodamiento y un indicador manual especial el indicador procesa la información del sensor la dilatación del aro interior se visualiza como la relación entre la reducción del juego y el diámetro del agujero del rodamiento se puede utilizar inyección de aceite y o una tuerca hidráulica para facilitar el montaje según se describió en las diapositivas anteriores el prefijo de designación de los rodamientos con la función sensor mount es ZE tenga en cuenta que esta función no se puede actualizar en los rodamientos existentes el uso principal de los calentadores de inducción es calentar el rodamiento para dilatar el aro interior esto elimina la necesidad de utilizar la fuerza durante el montaje puesto que el rodamiento se monta en una condición de juego y después de que se enfría se genera un ajuste de interferencia utilizar calor es un método comprobado para montar rodamientos con un ajuste de interferencia con un eje cilíndrico al calentar el rodamiento hasta que una temperatura controlada el rodamiento se dilata y se alivia el ajuste de interferencia lo cual permite que se deslice sobre el asiento del eje sin fuerza cuando se enfría se restablece el ajuste de interferencia el control de la temperatura es importante cuando se montan rodamientos en caliente porque se pueden dañar seriamente si se los calienta en exceso las herramientas y técnicas de montaje de rodamientos en caliente que recomienda SKF permiten el montaje controlado eficaz y seguro de los rodamientos e incluyen calentadores de inducción placas eléctricas de calentamiento herramientas menos utilizadas tales como gabinetes de calentamiento y aros de calentamiento de aluminio SKF puede proveer también soluciones de calentamiento a medida para rodamientos muy grandes y otras piezas por ejemplo ruedas de engranajes la técnica de montaje de rodamientos en caliente más eficaz que recomienda SKF es utilizar calentadores de inducción para calentar los rodamientos para el montaje para los rodamientos pequeños los hornos y las placas de calentamiento grandes estas herramientas en general son totalmente ineficaces y llevan mucho tiempo y pueden crear peligros de seguridad significativos para el operador cuando los manipula con frecuencia otros tienden a presentar el riesgo de dañar o contaminar el rodamiento lo que puede llevar a la falla prematura del rodamiento y de la máquina los siguientes son ejemplos de métodos que se consideran inadecuados y no se recomiendan utilizar una llama directa lo cual es riesgoso para el operador y el rodamiento o utilizar baños de aceite que llevan mucho tiempo y presentan riesgos significativos de seguridad de manipulación y de contaminación de rodamientos además controlar la temperatura del rodamiento también puede implicar un desafío un calentador de inducción se puede comparar a un transformador una corriente fluye en la bobina del calentador de inducción lo que genera un campo magnético en el núcleo e induce corrientes parásitas en el rodamiento el rodamiento se calienta debido a la resistencia del material del rodamiento a las corrientes parásitas para la mayoría de aplicaciones a fin de lograr un ajuste de interferencia eficaz la diferencia de la temperatura entre el rodamiento y el eje debe ser aproximadamente de 90 grados centígrados o 162 grados Fahrenheit SKF ofrece una amplia gama de calentadores de inducción eléctricos diseñados para calentar rodamientos también se pueden calentar otras piezas metalúrgicas que formen un circuito cerrado tales como casquillos zunchos poleas y engranajes para aplicaciones que no sean de rodamientos comuníquese con su oficina local de SKF los rodamientos se calientan de una manera uniforme y rápida con un calentador de inducción los calentadores de inducción SKF están diseñados para evitar que el calentador y el yugo se calienten y por lo tanto son un poco más seguros utilizar calentadores de inducción es un modo eficaz moderno y seguro de calentar los rodamientos en funcionamiento por lo general son más rápidos más limpios más controlables y más sencillos de usar que otros métodos de calentamiento un beneficio de utilizar un calentador de inducción SKF es que el costo total de la propiedad es con frecuencia significativamente menor haga clic en los componentes del calentador de inducción para obtener más información y conocer sus características y beneficios se puede utilizar una placa eléctrica de calentamiento para precalentar lotes de rodamientos pequeños o soportes pequeños antes del montaje para lograr un calentamiento uniforme los rodamientos se deben dar vueltas varias veces recuerde que los rodamientos sellados que se pueden calentar fácilmente en una placa eléctrica de calentamiento nunca deben estar en contacto directo con la placa coloque siempre un aro entre la placa y el rodamiento otros métodos de montaje de rodamiento en caliente utilizados menos comúnmente incluyen gabinetes de calentamiento y aros de calentamiento de aluminio los métodos de calentamiento tienen en común que una vez que el rodamiento se ha calentado el objetivo es colocar ese rodamiento en un lugar contra su resalte tan rápido como sea posible y mantenerlo allí hasta que se haya enfriado los métodos de montaje provistos por SKF incluyen técnicas herramientas y conocimientos para asegurar el montaje correcto y eficaz de los rodamientos y el mantenimiento de las disposiciones de rodamientos para montaje en frío existen métodos y herramientas mecánicas así como métodos hidráulicos que incluyen el método de calado de rodamientos SKF drive up el método SKF de inyección de aceite y el método sensor mount cuando se trata de montar rodamientos por aplicación de calor existe una cantidad de métodos que utilizan distintos tipos de herramientas para calentar el rodamiento un montaje satisfactorio está precedido de la planificación cuidadosa y la preparación adecuada primero estudie los planos e instrucciones para determinar los detalles del montaje asegure la limpieza y cumpla las indicaciones de seguridad aplicables compruebe la precisión dimensional y de la forma de los componentes asociados mira el juego interno para hacer un seguimiento cuando se monten y ajusten los rodamientos por último determina el ajuste correcto para disposición de rodamientos específicos cuando el montaje requiera fuerzas más intensas que las que pueda suministrar las herramientas mecánicas pueden ser muy útiles los métodos hidráulicos según la disposición de los rodamientos y los requisitos de la aplicación deberán utilizarse el método de calado de rodamiento SKF drive up o el método SKF de inyección de aceite el método de calado de rodamientos SKF drive up se basa en un procedimiento de montaje de dos etapas en el que se utiliza una tuerca hidráulica equipada en un reloj indicador y un nanómetro digital montado sobre una bomba hidráulica el ajuste correcto se logra controlando el calado axial del rodamiento desde una posición predeterminada cuando se utiliza el método SKF de inyección de aceite las superficies de contacto se separan mediante una fina película de aceite inyectada a alta presión para aplicar este método los ejes se deben haber preparado con conductos y ranuras para el aceite durante la fabricación algunas disposiciones de rodamiento son adecuadas para montaje que utilizan calor la técnica de montaje en caliente más eficaz que recomienda SKF es utilizar un calentador de inducción para calentar los rodamientos a fin de dilatar el aro interior esto elimina la necesidad de aplicar fuerza durante el montaje puesto que el rodamiento se monta en caliente y después se enfría y se alcanza el ajuste de la interferencia los métodos de desmontaje y las herramientas SKF son adecuados para desmontar rodamientos en distintas instalaciones aunque es posible que usted no intente reutilizar un rodamiento es importante desmontarlo correctamente de modo que no se comprometa la vida útil del rodamiento de reemplazo los ejes y soportes de las disposiciones se reutilizan a menudo y si se aplican los métodos de desmontaje correctos y se utilizan las herramientas adecuadas evitará el daño de estos y a componentes de la máquina en general es más económico descartar el antiguo rodamiento y reemplazarlo por uno nuevo los métodos que desarrolla y provee SKF son los siguientes desmontaje manual desmontaje con herramientas asistidas hidráulicamente desmontaje mediante el método SKF de inyección de aceite desmontaje por aplicación de calor haga clic en cada herramienta para obtener más información sobre los métodos de desmontaje de SKF el método de desmontaje más adecuado depende del tamaño y del tipo de rodamiento de la disposición y del diseño de la instalación completa en general se aplica lo siguiente con frecuencia los rodamientos pequeños se pueden retirar de los asientos con herramientas manuales los rodamientos más grandes requieren mayor fuerza para desmontarlos se recomienda utilizar herramientas asistidas hidráulicamente o del método SKF de inyección de aceite o ambos métodos según corresponda los aros de calentamiento o calentadores de inducción especiales son adecuados para retirar los aros interiores de los rodamientos de agujas y de los rodamientos de rodillos cilíndricos sin pestañas o con una única pestaña en el lado interior del aro para otros tipos de rodamientos los métodos de calentamiento sólo se deben utilizar en últimas instancias los métodos de desmontaje de SKF se aplican a las siguientes disposiciones rodamientos montados sobre un asiento de eje cilíndrico rodamientos montados sobre un asiento de eje cónico rodamientos montados sobre un manguito de fijación en ejes lisos y escalonados rodamientos montados sobre un manguito de desmontaje rodamientos en un soporte sólido en las lecciones siguientes aprenderá las nociones básicas de cada método para una variedad de disposiciones de rodamientos para alcanzar un desmontaje eficaz y seguro debe dedicar un tiempo a planificar el trabajo antes de comenzar revise todos los planos o instrucciones de montaje disponibles y estudie la disposición de rodamientos para determinar el método de desmontaje más adecuado para la instalación actual limpie minuciosamente la aplicación y la zona que lo rodea antes de comenzar el trabajo asegúrese de que tiene el tiempo necesario disponible tal como envases adecuados para tomar muestras de lubricantes y recolectar el lubricante usando el solvente de limpieza que es adecuado para limpiar el eje el soporte y el rodamiento especialmente si se va a reutilizar al desmontar siempre existe el riesgo de dañar un rodamiento que de otro modo sería bueno si su intención es reutilizar el rodamiento recuerde lo siguiente nunca golpee de forma directa ninguna parte del rodamiento evita la transmisión de la fuerza de desmontaje a través de los elementos rodantes nunca caliente en exceso el rodamiento ni utilice llama directa para calentarlo cuando se va a reutilizar el rodamiento debe marcar la posición relativa del aro fijo con respecto a su eje soporte antes del desmontaje esto permitirá que se lo gire a 120 o a 180 grados cuando se lo vuelva a montar de modo de que la carga se aplica a una nueva sección del camino de la rodadura lave el rodamiento desmontado y la zona que lo rodea con un solvente de limpieza adecuado sáquelo con cuidado si se va a reutilizar la limpieza es extrema importancia inspeccione para observar si hay desgaste o daños para todas las limpiezas del rodamiento especialmente en los caminos de rodadura en los elementos rodantes y en la jaula si el rodamiento se va a reutilizar protéjalo contra la corrosión cubriéndolo minuciosamente con grasa aceite o fluido anticorrosivo y empáquelo otra vez con frecuencia los extractores se utilizan para desmontar rodamientos aunque se pueden utilizar también herramientas tales como llaves y mandriles según la disposición de los rodamientos es fundamental seleccionar el extractor correcto para el trabajo el tipo de extractor y su máxima capacidad de extracción son cruciales para complementar que de manera segura y sencilla cualquier trabajo de desmontaje la sobrecarga del extractor puede generar la rotura de los brazos o de las vigas y por lo tanto se debe evitar esta rotura puede dañar el rodamiento o el eje y es posible que cause lesiones personales en general se recomienda utilizar un extractor de tres brazos más que uno de dos brazos porque es más estable siempre que sea posible aplique la fuerza de extracción al aro con el ajuste de interferencia esto es esencial si el rodamiento se va a reutilizar SKF ofrece una gama integral de extractores de rodamientos mecánicos hidráulicos y asistidos hidráulicamente el uso sencillo para muchas aplicaciones de rodamiento son los extractores que suministra SKF para desmontar de manera manual que son extractores para rodamientos externos extractores para rodamientos internos extractores para soportes ciegos y extractores reversibles haga clic en cada extractor para obtener más información y cuando esté listo pase la siguiente lección los rodamientos pequeños montados sobre un asiento de eje cilíndrico se pueden retirar con un extractor mecánico siempre que sea posible apoye el eje en un tornillo de banco adecuado para evitar dañar el eje o el rodamiento las garras se deben aplicar al aro interior con un componente adyacente por ejemplo un laberinto que aplicará la fuerza de desmontaje al aro interior aquí la fuerza no se transmite a través de los elementos rodantes sino es posible aplicar las garras de extractor el aro montado con el ajuste de interferencia o con un componente adyacente adecuado la fuerza se tiene que aplicar de otra manera se pueden aplicar los dos métodos siguientes para extraer los rodamientos pero solo si no se van a reutilizar utilice un extractor para extraer el rodamiento tomándolo del aro sin ajuste de interferencia si no hay un extractor adecuado disponible se puede utilizar un martillo y un punzón andril de metal suave o una herramienta similar para extraer el rodamiento de su asiento los golpes se deben distribuir alrededor del aro para contraerlo como es debido tenga cuidado el eje se puede dañar fácilmente con esta técnica por último una manera muy conveniente de retirar el rodamiento de su asiento del eje es con una prensa colocada contra el extremo del eje en este caso el aro interior del rodamiento con ajuste de interferencia debe estar apoyado se puede extraer un rodamiento montado sobre un manguito de fijación mediante un método de desmontaje manual primero retire el exceso de lubricante y limpie la disposición luego libere la arandela de fijación y afloje la tuerca de fijación algunas vueltas para rodamientos pequeños montados sobre un manguito de fijación en un eje liso se pueden colocar en el eje contra el rodamiento un martillo y un bloque de acero de forma especial para extraer los del manguito el bloque se debe girar alrededor del eje de modo de distribuir los impactos uniformemente sobre la cara lateral del aro interior del rodamiento el bloque de acero se puede fabricar fácilmente observando las dimensiones del diseño en las tablas de los productos en skf.com slash bearings para rodamientos pequeños montados sobre el manguito de fijación y con el eje escalonado utilice una doblía del montaje adosada de la tuerca de fijación y aplique algunos golpes secos de martillo en ambos casos luego de que se libere el rodamiento retire el completo el conjunto del eje para facilitar la extracción dilate el manguito ligeramente mediante la intersección con una cuña plástica pequeña o destornillador en la ranura del manguito los rodamientos pequeños o medianos montados sobre manguitos de desmontaje se pueden desmontar con una tuerca de fijación y una llave de gancho o de impacto comience liberando la tuerca de fijación o placa de fijación que retiene el manguito de desmontaje lubrique la rosca del manguito de desmontaje y de la tuerca que está fijada adecuadamente que enfrenta el aro interior del rodamiento con una pasta de bisulfuro de embodildeno o una sustancia similar reductora de la fricción y enrosque la tuerca de fijación apriete la tuerca de fijación hasta que se suelte el manguito de desmontaje por último con el eje convenientemente apoyado retire el eje del manguito y el rodamiento si la sección roscada del manguito sobresale más allá del extremo o del resalte del eje se debe insertar un aro de apoyo con mayor espesor de pared posible en el agujero del manguito para evitar que la rosca se deforme o se dañe cuando se apriete la tuerca para rodamientos montados con ajuste de interferencia sobre un eje la fuerza de desmontar requerida incrementa rápidamente a medida que aumenta el tamaño del rodamiento los extractores superpotentes asistidos hidráulicamente se deben utilizar para desmontar rodamientos grandes por lo general estos extractores están disponibles para rodamientos con un diámetro exterior de hasta los 500 milímetros SKF se ofrece también en conjunto de extractores asistidos hidráulicamente que se pueden utilizar para desmontar rodamientos pequeños y medianos montados sobre un asiento de eje cilíndrico utilizar una tuerca hidráulica para desmontar rodamientos montados sobre un manguito de fijación en un eje escalonado facilita su extracción enrosque la tuerca hidráulica en la rosca del manguito de fijación con el pistón orientado hacia afuera y deje un espacio entre el rodamiento y la tuerca que sea mayor a la distancia del calado axial inicial monte un tope adecuado contra el cual trabaje el pistón de la tuerca hidráulica tal como una placa atornillada el extremo del eje conecte la bomba hidráulica a la tuerca hidráulica y presurice la tuerca el pistón empuja el manguito de fijación debajo del aro del resalte hasta que el rodamiento se suelta abra la válvula de descarga de aceite de la bomba hidráulica desconecte la bomba hidráulica y retire el tope por último desenrosque la tuerca del manguito y retire el rodamiento y el manguito del eje los rodamientos medianos y grandes montados sobre un manguito de desmontaje se desmontan fácilmente con una tuerca hidráulica enrosque la tuerca hidráulica en la rosca del manguito de desmontaje con el pistón orientado hacia el rodamiento hacia que el pistón haga tope con el aro interior para evitar el riesgo de lesiones agregue un elemento de seguridad como una placa de fijación asegurada al extremo del eje para limitar el recorrido del manguito de desmontaje cuando se suelte repentinamente conecte la bomba de la tuerca hidráulica y suministre aceite hasta que el manguito se suelte una vez que el manguito se suelta abra la válvula de descarga de aceite y de la bomba hidráulica de modo que el aceite presurizado pueda salir de la tuerca desconecte la bomba y retire el tope retire por completo el manguito del eje y extraiga el rodamiento desmontar los rodamientos medianos y grandes de los ejes cónicos es más sencillo y mucho más seguro cuando se utiliza el método SKF de inyección de aceite primero desenrosque la tuerca de fijación un par de vueltas pero no la retire del extremo del eje inyecte aceite de desmontaje SKF entre las dos superficies de contacto cónico mediante un conducto de suministro y la ranura de distribución del eje esto reduce significativamente la fricción entre las dos superficies y produce una fuerza axial que separa el rodamiento de su asiento el rodamiento es expulsado con fuerza por eso no se debe colocar nada en el rodamiento y la tuerca de fijación cuando se utiliza este método recuerde siempre tener una tuerca de fijación sobre el eje para limitar el recorrido del rodamiento cuando este se suelte repentinamente el método de inyección de aceite se puede también utilizar para desmontar rodamientos que están montados a un asiento cilíndrico con ajuste de interferencia mediante la inyección de aceite de desmontaje SKF entre las dos superficies montadas por contracción las superficies de contacto se separan mediante una fina película de aceite prácticamente se elimina la fricción y así se reduce de manera considerable la fuerza de desmontaje requerida la fina película de aceite minimiza también la posibilidad de contacto metálico durante el desmontaje lo que reduce el riesgo de dañar los componentes se utiliza una bomba hidráulica para alcanzar la presión de aceite requerida entre las superficies de contacto una vez que se incrementa la presión del aceite el componente se puede retirar del eje con un mínimo de esfuerzo manual el rodamiento se debe deslizar de su asiento tan rápido como sea posible de lo contrario existe el riesgo de que cuando quede expuesta la ranura de aceite la película de aceite colapse y el rodamiento se agarrote en el eje es prudente contar con un extractor de rodamientos adecuados para complementar el desmontaje para permitir la inyección del aceite los ejes deben haber sido preparados con conductos de ranuras para que el aceite durante la fabricación para obtener información de técnicas sobre la preparación de los ejes consulte un ingeniero de aplicaciones de SKF o utilice el programa SKAPES de inyección de aceite disponible en skf.com los manguitos de fijación equipados con conductos de suministros de aceite y ranura de distribución de aceite facilitan el desmontaje con el método de inyección de aceite esta es una característica estándar de todos los manguitos de fijación SKF con diámetro de agujero de 200 milímetros o mayor pero se puede ofrecer para manguitos con diámetros de agujero de más de 140 milímetros primero libere la arandela de fijación y afloje la tuerca de fijación algunas vueltas al utilizar este método el componente axial de la presión de la superficie hará que el rodamiento sea expulsado con cierta fuerza de la conicidad por eso para mayor seguridad asegúrese de que la tuerca de fijación esté en su lugar cuando se utiliza este método limpia el agujero de conexión roscado con la cara lateral del manguito y conecte la bomba hidráulica con el tubo de prolongación adecuado al manguito de fijación inyecte aceite de desmontaje SKF entre las repentinamente de su asiento retire el eje de las herramientas hidráulicas la tuerca de fijación la arandela de fijación el rodamiento y el manguito de fijación los manguitos de desmontaje equipados con conducto de suministro de aceite y ranura de distribución de aceite facilitan el desmontaje en el método de SKF de inyección de aceite esta es una característica estándar de todos los manguitos de desmontaje SKF con un diámetro de agujero de 200 milímetros o más para este método se necesitan dos bombas hidráulicas y tubos de prolongación adecuados primero limpie las roscas externas así como los agujeros de conexión roscados en la cara lateral del manguito de desmontaje enrosque la tuerca de fijación en posición y apriétela conecte al manguito ambas bombas hidráulicas mediante dos tubos de prolongación adecuados inyecte aceite entre el manguito y el eje a través de un conducto y entre el manguito y el agujero de rodamiento a través del otro la presión del aceite entre las superficies de contacto se incrementará hasta que cae repentinamente lo que indica que dichas superficies se han separado apriete la tuerca de fijación hasta que se suelte el manguito desconecte las bombas hidráulicas y retire completamente el manguito del eje por el medio de la tuerca de fijación por último retire el rodamiento el desmontaje el desmontaje con calor es un método adecuado cuando se retiran los aros interiores de los rodamientos de agujas o al desmontar rodamientos de rodillos cilíndricos sin pestañas o con una única pestaña en el aro interior los aros de calentamiento se utilizan mayormente para desmontar rodamientos de pequeños a medianos todos del mismo tamaño los calentadores de inducción especiales de SKF también pueden utilizarse para este propósito comience recubriendo el camino de rodadura del aro interior del rodamiento con un aceite resistente a la oxidación luego se debe utilizar una placa caliente para calentar el aro que alcance aproximadamente los 280 grados centígrados o los 540 grados Fahrenheit coloque el aro de calentamiento alrededor del aro interior y presione los mangos para unirlos el calor se transmitirá rápidamente al aro interior y tan pronto como ese se suelte retire las herramientas y el aro interior por último retire la herramienta de rodamiento ahora han aprendido la importancia de desmontar correctamente los rodamientos para evitar posibles lesiones personales y evitar daños de los ejes soportes y otros componentes de máquinas un correcto desmontaje asegura también las buenas condiciones para el rodamiento de reemplazo SKF suministra una amplia variedad de herramientas de desmontaje para dar apoyo a los métodos correctos desarrollados para realizar servicio técnico y mantenimiento en distintas instalaciones de rodamientos los rodamientos se pueden desmontar de manera manual con herramientas asistidas hidráulicamente con el método SKF de inyección de aceite o mediante la aplicación de calor los extractores se utilizan comúnmente para desmontar y SKF ha desarrollado diversos tipos de extractores para una variedad de disposiciones de rodamientos para rodamientos montados con ajustes de interferencia la fuerza de desmontaje requerida se incrementa rápidamente a una medida que aumenta el tamaño del rodamiento los extractores superpotentes asistidos hidráulicamente por lo general están disponibles para rodamientos con un diámetro exterior de hasta 500 milímetros para rodamientos montados sobre un manguito de fijación o un manguito de desmontaje es útil contar con una tuerca hidráulica o con una bomba hidráulica el método SKF de inyección de aceite es muy útil cuando se desmontan rodamientos con un agujero cilíndrico al inyectar aceite de desmontaje entre dos superficies montadas por contracción las superficies de contacto se separan mediante una fina película de aceite la fina película de aceite también minimiza el riesgo de contacto metálico al desmontar y si se reduce el riesgo de daños en los componentes cuando se desmonta un determinado grupo de rodamientos en algunas disposiciones también es útil aplicar calor los aros de calentamiento se utilizan para desmontar rodamientos pequeños a medianos otras herramientas de calentamiento útiles son los calentadores de inducción y las placas de calentamiento utilizar las herramientas de montaje adecuadas aplicar los métodos de montaje más apropiados y seguir los procedimientos correctos ayudará a evitar las fallas prematuras de los rodamientos y a brindar un rendimiento adecuado por esa misma razón SKF ha desarrollado una amplia gama de herramientas y productos que dan apoyo a diferentes métodos aquí muestran las diversas herramientas que se utilizan en apoyo de los métodos de montaje que aprendió en este curso arrastre y coloque las herramientas que debe utilizar cuando se monta con el método de calado de rodamiento SKF Drive App suerte que es que es Cuando se desmontan rodamientos, usted puede utilizar herramientas mecánicas o asistidas por hidráulica o calor. En este ejercicio, debe señalar las herramientas utilizadas para los métodos de desmontaje mecánicos. Arrastre y coloque las herramientas correctas en el casillero de la derecha. ¡Suerte! Gracias por ver el video. ¡Skf! SKF proporciona varias herramientas de ingeniería que pueden ser útiles cuando se montan y desmontan rodamientos. Se puede acceder a las herramientas desde skf.com. Usted ha finalizado exitosamente este curso y esperamos que lo haya disfrutado, que su contenido haya sido sencillo de comprender y que ahora esté listo para comprobar lo que ha aprendido. La prueba consta de 12 preguntas. Para probar, es necesario que conteste correctamente 10 preguntas como mínimo. ¡Skf! ¡Skf!